Me levanto y el cártel inmobiliario quiere seguir haciendo de las suyas en todos los municipios y para ser exacto en toda la jefatura de gobierno. Es muy curioso, muy, muy curioso. Santiago Taboada acaba de denunciar a Clara Brugada y a todo el equipo de Morena para que no se pueda hablar del cártel inmobiliario en todos los municipios en la Ciudad de México. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación acaba de avalar dicho amparo, curioso el dato, curioso el dato, hablando de amparos, y dicen que no se debe de hablar más de las corruptelas de los pañaguados en la Ciudad de México para la redencificación de la mancha urbana y el desplazamiento de los sectores vulnerables a través de las burbujas inmobiliarias del cártel inmobiliario en la Ciudad de México de los pañaguados. Amparados, amparados los muchachos. Luego se preguntan el por qué es que Morena acaba de presentar en la Cámara de Diputados una ley antiamparo. Luego se preguntan por qué es que las leyes que se buscan implementar es que se buscan implementar. Porque por un lado tenemos la discursiva de los pañaguados en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores diciendo que con esto se le va a quitar el derecho de cualquier ciudadano de a pie de poderse amparar y por el otro tenemos que los mismos ciudadanos de a pie pañaguados se acaban de amparar para que hoy y mañana y pasado en las elecciones ni Morena ni ningún candidato pueda hablar del cártel inmobiliario en la Ciudad de México. Se ampararon ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación por delitos varios, ¿no? Que a Chuchita la bolsearon, que andan malos de las rodillas, que esto afecta su imagen como rateros y delincuentes de cuello blanco. La misma historia de siempre. La misma historia de siempre. Por otro lado tenemos que destacar el hecho de que el presidente Andrés Manuel López Obrador el día de ayer se reunió con el director de la NASA. El director de la NASA le dijo que con mucho gusto él puede poner su granito de arena para apoyar en las telecomunicaciones a través de los satélites estadounidenses en territorio mexicano que se van a rentar. Yo estoy de acuerdo en eso. Si es necesario que se le dé un poquito de dinero a la NASA de mi bolsillo para tener comunicado con Internet a los pueblos más aledaños en altas velocidades. Obviamente interceptadas las telecomunicaciones con el Internet del Bienestar claramente está. Pues estoy todo lo de acuerdo. Estoy completamente de acuerdo. Prefiero eso a que estén viendo la rosa de Guadalupe en las rancherías. De hecho ya habíamos hablado mucho de esto. Yo prefiero mil veces que mis impuestos se vayan para alguien que los necesita en vez de que se los quede Ricardo Salinas Pliego. Por ejemplo, también tenemos que hablar de Ricardo porque Ricardo no quiere soltar parte de los seis billones de pesos del pueblo mexicano que dicen que ya no hay, pero que han estado administrando por los últimos diez años sobre el tema del retiro, el retiro laboral. Por un lado dicen que es necesario que inviertas tu dinero con Ricardo Salinas Pliego en sus Afores o en su Afore Azteca y por el otro cuando terminas tu vida productiva y laboral y preguntas cuánto me toca Ricardo Salinas Pliego a través de sus empresas. Te dice, pues te toca bien poquito, te toca como el 25% de lo que en realidad debería de tocarte porque el otro 75% me lo estoy quedando yo y de hecho ya no hay dinero, dice Ricardo. Ese dinero se esfumó. Él es parte de los seis billones de pesos que circulan. Seis billones recaudados que se fueron desde hace diez años a la fecha a manos de entes privados y que estos mismos los administran y los utilizan para prestarlos, para invertirlos y generar dividendos, ganancias y dicen que ya no existen, que se gastaron ese dinero, que ese dinero nunca existió. Ricardo Salinas dice que no quiere dar ese dinero, ese dinero no es de los mexicanos, no es de los trabajadores. Dice que va a utilizar cualquier método incluyendo al chupacabras para manipular a la población a través del virus del comunismo. Y pues con la novedad, ¿no? Con la novedad de que los pañaguados también están defendiendo a Ricardo porque no están de acuerdo con las pensiones del bienestar que se van a ir a los tribunales, a los tribunales, perdón. Sí, a los tribunales. Se van a ir con los jueces y ministros. Se van a ir con los ministros porque se van a amparar los ciudadanos de a pie. Se van a ir con los ciudadanos de a pie porque quieren claramente los ciudadanos de a pie que el dinero se quede en manos de Ricardo Salinas Pliego y que no les toquen pensiones dignas. Obviamente el ciudadano de a pie mil veces prefiere eso. Claramente está, dicen los pañaguados. También claramente está que el ciudadano de a pie se va a amparar para que no exista una ley contra amparos. Obviamente el ciudadano de a pie. ¿Cómo se van a amparar ahora con el tema de los satélites y las telecomunicaciones? Ah, ya se habían amparado, ¿verdad? De hecho, por eso el Internet del Bienestar solo puede darse en rancherías y áreas aledañas, alejadas de la infraestructura desarrollada por la CFE que está siendo utilizada por los entes privados, porque alguien, alguien, un presidente dio la orden y lo hizo ley que se podía utilizar la infraestructura de la Comisión Federal de la Electricidad para conectarse y utilizar los postes cables y alumbrados y alambrados para utilizarlos para entregar diferentes comunicaciones. Internet, teléfono, televisión, etcétera. Alguien, un ciudadano de a pie se amparó para que, porque sabían, sabían que era imprescindible, imprescindible el hecho de que el Internet del Bienestar atentaba contra el libre mercado y esto iba a afectar claramente la mano invisible de los empresarios que marcan el precio en el mercado y que nosotros nos tragamos eso de la mano invisible y que no está chido, no está padre, dicen los ciudadanos de a pie que tienen un millón de pesos para pagar los amparos. El tema son los amparos, ¿verdad? ¿A qué mi judicial? ¿A qué mi judicial? No pasa nada, tú tranquilo, tú tranquilo. Ya estamos cada vez más cerca, se está acercando el momento. Mientras más cerca estamos, mejor. El saquito ya está muy llenito. Ya tenemos bastantes piedritas en el costalito. Ya viene el 2 de junio. Bueno, los cárteles inmobiliarios, pues van a... Pues yo no sé quién se va a quedar con los inmuebles, ¿eh? Yo siendo honesto, yo no sé quién se va a quedar con los inmuebles o a manos de quién va a pasar. Porque la mayoría están siendo encarcelados y te voy a hacer bien honesto, Santiago Tabada no va a llegar, no va a llegar. Y cuando no llegue, lo vamos a ver como Cristian Von Roedorich. Dejándose la barba para que no lo puedas identificar. Es más, hasta Moreno se va a pintar. Va a ser otro, ya no va a ser Santiago, ahora va a ser Jesús. Jesús y ya no Tabada, va a ser Jesús. Jesús Francisco. Pérez Álvarez o Álvarez Pérez. De mí te acuerdas, de mí te acuerdas. Y lo vamos a ver boletinado en todos los puertos, aeropuertos, costas, carreteras. Y cuando lo detengan, se va a tirar al drama, como en su momento, Cristian Von Roedorich. Uno de los gatilleros estrellas de Jorge Romero, líder del cártel inmobiliario en la Ciudad de México, que por cierto es senador. Con fuero constitucional. Por hoy es intocable. Por hoy. Mañana, quién sabe. Comentarios.